Soy el biólogo Francisco Hernández Najarro, actual director del Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda. El Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda es el jardín más antiguo de los jardines tropicales contemporáneos. Este Jardín Botánico fue fundado en 1949 por el ilustre botánico Dr. Faustino Miranda, por el cual lleva su nombre. Este Jardín Botánico es reconocido a nivel estatal e internacional. Somos un jardín, un espacio dedicado a la investigación. Tenemos 798 especies del estado de Chiapas. El Jardín Botánico exhibe flora nativa del estado. Vamos dentro de lo que es la selva baja caducifolia y vamos a visitar el huerto soque, las plantas suculentas, cactáceas suculentas y la colección de plantas medicinales. Este es el área de cactáceas y suculentas. Este tipo de vegetación es más característica de las selvas secas del estado. Entre ellos está la familia bromeliacea, la familia cactácea, el clásico maguey o los agaves que utilizamos. Este maguey precisamente es el enequén, es agave cicerana. Este maguey, como muchos de los que están aquí en el estado, son utilizados para un sinnúmero de cosas. Entre ellos hacer el isle que sirve para hacer las monteras de los parachicos. Tenemos el huerto soque, el jardín botánico. Se dio a la tarea de hacer como una pequeña representación de la estructura o la forma en que los soques tienen la casa. La casita es la clásica casa de adobe, caña de maíz, teja. Y detrás de la casita todo lo que es el patio con plantas útiles que usan la etnia soque. De hecho, el jardín botánico está situado dentro de una selva baja caducifolia. Tuxtla está dentro de lo que se le llama depresión central del estado y es una selva baja caducifolia. La importancia del jardín es que también estamos considerados ya como el último pulmón de Tuxtla porque estamos prácticamente en el centro de la ciudad. El jardín botánico, su agua es natural. Este es uno de los vertientes más grandes del jardín. Esta colección de la familia Samyacea, las cícadas, las cícadas son una especie de plantas muy interesantes. Estas plantas compartieron escenario con los dinosaurios, por eso es que aquí dentro de la colección de cícadas es la única a nivel regional más completa. Tenemos 15 especies de cícadas y también contamos con aproximadamente 120 ejemplares. El crecimiento de estas plantas, aparte de que es muy lento, crece un centímetro cada 10 años. Entonces, eso es lo interesante de la planta. Entonces, imagínense la edad que tiene esa planta. Este árbol que está de este lado, acá, es el árbol de hormiguillo. Es de la familia Favacia y este es el árbol que se utiliza para hacer la marimba. Desde el 2020 existe ya una planta de la familia Bromediacea, se llama Androlepis najarroy. Me la dedicó el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Ellos acordaron en dedicarme a mí la especie por la cuestión de la trayectoria del trabajo, el apoyo y esa cuestión. Encontrar algo nuevo es una cosa maravillosa. Es como inmortalizarnos, inmortalizar el apellido. Tener ya algo así, pues ya dices, pasas a la historia. Tenemos también 72 especies que están registradas en la NOM 059 en algún estatus. Puede ser en peligro de extinción, puede ser amenazada, puede ser protección especial. Nuestro jardín botánico tiene una extensión de 4.2 hectáreas y está abierta al público. Este jardín botánico tiene dentro de sus servicios visitas guiadas, tiene pláticas, tiene talleres y también tenemos el servicio de donación de plantas. Este jardín tiene espacios, tiene comedores, para que pues tengamos un lugar de charla, de venir a respirar, de venir a escuchar los sonidos de la naturaleza. Bueno, vengan y conozcan al jardín botánico doctor Faustino Miranda de Tuxtla Gutiérrez. Aquí los esperamos. Gracias por tu visita. Dale like, comenta y suscríbete. Gracias por ver el video.